Bueno, estamos en regionales, el ciervo en la parte de regalería. Los otros días les estuvimos mostrando sobre la parte de cuchillería, ahora la parte de regalería, que es un lugar también muy visitado porque se llevan todo lo que es para regalos para casamiento, para cumpleaños, para diferentes eventos, que también otra de las cosas que se encuentra regalo para hombre, que a veces es lo más difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, en realidad y para todos los gustos, porque tenemos toda la línea de cerámica, tenemos toda la línea de regalería, tenemos toda la línea de aromancias que hay, toda la línea de olla, todas las líneas de madera, tablas, cazuelas para los quinchos, hay muchos carteritos que se están usando ahora en los quinchos, todo eso. Después tenés acá una parte en vidrio que no estaba implementada acá en Federal, que la gente lo usa mucho, carameleras, bomboneras, después para los aceites, para distintas cosas que siempre es una cosa que se necesita en la cocina. ¿Y son regalos que uno siempre lo tiene ahí, que nunca va a quedar mal en llevar eso? No, son cosas, por ahí acá vas a encontrar algo totalmente distinto y que te va a llamar la atención y te va a gustar. Estoy empezando a traer antigüedades, así que va a haber ya dentro de poco mucha más variedad. Ya estoy trayendo muchas cosas antiguas, muy lindas. Las estoy trayendo de la provincia de Buenos Aires y de donde la consigue, lo que a mí me gusta, lo trae. Yo siempre lo que digo cuando venimos que lo que encontramos es gran variedad de cuadros muy bonitos y cada vez que venimos encontramos diferentes, es decir, que se van. Eso quiere decir que se está vendiendo. Sí, gracias a Dios, sí, a pesar de todo, vamos renovando. No compro de una sola cosa mucho, voy siempre comprando como viajo continuamente, puedo traer y renovar. Así que sí, estamos buscando y viendo siempre las alternativas y lo que se vende. En su momento supe tener cuadros muy bonitos como Iruya, como los caballos, todos pintados, pero hoy están en un costo muy elevado, así que vamos a esperar un tiempo que se normalice. Es necesario por ahí tenerlo porque siempre hay gente que lo puede adquirir, así que ya lo voy a empezar a traer. El tema es que los costos para pintarlos son muy caros y no se están consiguiendo. Algunas cosas son importadas y no se consiguen. Y después, bueno, lo que no puede faltar, que siempre fue la vedette de esta casa, son las variedades de mates. Sí, bueno, es obvio, sí. Acá una de las tres cosas fundamentales de este local es mate, en principio cuchillo, todo lo que sea cuchillería, porque somos los fabricantes. Y después mates, bombillas y todo lo que sea termo, termeras, encuero, todo lo que sea encuero, también estamos completitos, tenemos toda la variedad de todos los gustos y en todos los precios. A su vez también quiere hacer un buen regalo los sets completos, de yerbera, azucarera... Todo, todo, tenemos todo completo, así que pueden venir a mirarnos, nos molesta que no nos compren en un principio. Nos interesa que vengan, que miren, porque hay mucha gente que dice, cuando llegáis, uy, qué lindo, nunca había entrado a este negocio. Pero vengan sin temor acá, son bienvenidos siempre y pueden mirar. Toda la mercadería tiene precio, así que se pueden atender solo como quien dice. Y bueno, son bienvenidos todos. Bueno, los esperamos a quienes nos visitan fuera de Federal, de diferentes lugares de la provincia, que para el festival siempre tenés mucha clientela que viene a recorrer y llevarse todo lo que hay aquí. Sí, sí, ahora, a ver, yo soy una persona que siempre comento y charlo, y digo la cantidad de gente de afuera que anda, porque acá vienen a buscar muchos regalos para llevarse. Hay cosas grabadas con Recuerdos Federal, con Festival del Chamamé, bueno, después distintas cosas, ¿no? Pero a la base, ahí muchos vienen a llevarse un recuerdo, más que nada, principalmente, del Festival del Chamamé. De Cachencho, Festival del Chamamé, qué día federal, yo estuve en Federal, bueno, todos lo hacemos grabar con láser y tenemos para eso. Y si están acá dos o tres días, se lo podemos grabar con lo que quieran. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo acá para llevarles a ustedes todo lo que hay aquí en Regionales, El Ciervo. Gracias, Pocho. Bueno, Mirna, para vos también, muchas gracias. Te felicito por la difusión, por el programa que tenés. Obvio, felicitaciones por el premio que recibiste, la constancia de hacer bien las cosas. Así que, bueno, para vos y toda tu familia que siempre te acompañan, los chicos que están atrás de las cámaras, que siempre vienen, que son muy amables, muy macanudos, que están atentos a todo. Así que son ellos los que nos ayudan a vender. A difundir todo lo que tiene Federal, que nos sentimos siempre orgullosos de todo lo que Federal tiene, que es muchísimo y a veces no lo sabe. Sí, por supuesto. Vos sabés que acá hay muchos productos de artesanía que lo hace gente acá de Federal. Yo siempre digo, en la medida de que esté bien hecho, que sea un producto de calidad y que tenga buena terminación, en este negocio lo pueden venir a ofrecer, que se lo voy a comprar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y feliz año nuevo para todos.